Hola futboleros, estamos aquí con otro partido de la Liga Argentina, Superliga, el 11 de marzo de 2018, jornada 19, 17 horas de inicio en el Estadio Ciudad de Lanús, Néstor Díaz Pérez, Lanús Provincia de Buenos Aires, Granate recibe a Estudiantes de La Plata, arbitraje el señor Bariño, asistente el señor Navarro, el señor Grasso, cuarto árbitro el señor López, Lanús viene a perder 2-1 frente al Sporting Cristal, ficha de visita, le había ganado 4-2 acá, así que pasó de fase, 2-1 perdió con Arsenal de visita, 1-1 empató con Central de local, 4-2 le ganaba al Sporting por Copa Sudamericana de local, 3-1 perdía con Racing de visita, el estudiante viene a ganar 1-0 en Olimpo, había empatado 0-0 con Nacional de Uruguay, allá, eso es Copa Libertadores, 1-0, perdía con Duracán de visita, 2-0 le ganaba a Unión de Santa Fe de local, y empataba sin goles frente a Gimnasia, su clásico rival en Cancha del Lobo, bueno, el equipo de Lanús, bastante abajo en la tabla, 22, jugó 18 partidos, ganó 5, empató 4, perdió 9, 15 goles a Ford, 31 en contra, menos 16, 19 unidades, en casa 21, jugó 8, ganó 3, empató 3, perdió 2, 6 goles a Ford, 6 en contra, 0 la diferencia, 12 unidades, pincha, está séptimo, jugó 18, ganó 9, empató 3, perdió 6, 19 goles a Ford, 14 en contra, más 5, 30 unidades, fuera de casa, decimos primero, jugó 8, ganó 3, empató 3, 2, perdió 3, 6 goles a Ford, 5 en contra, más 1, 11 unidades, fuera de casa para el pincha, Lanús va a alistar a Andrada, Carrasco, Taller, Guerrero y Pasquini, Lodico, Marcona y Martínez, Silva, Denis y Laucha Costa, Andújar en portería de pincha, Diarte, de Sábato, Novera y Díaz, Jiménez, Zuki, Gómez y Rodríguez, Murillo y el Ácido y Barrientos, lesionados en Lanús, Braña en duda para el pincha, Silva es el goleador de Lanús con 3 tantos, Otero, goleador de estudiantes con 6 conquistas, se ve empate entre 0, 0 y 1 a 1, 1 a 1 vemos nosotros, porcentajes de 60% para el empate, no vemos ningún favorito, así que vamos a ir con un 20% para Lanús y un 20% para el equipo pincha, Lanús, así que ese es simplemente nuestro análisis, cada uno después tiene que sacar sus propias conclusiones, abajo en la descripción tiene las vías de comunicación, el que se quiere sumar al grupo de WhatsApp a través del teléfono, se suma a mi Facebook personal y me manda su número, nada más, muchas gracias como siempre, abrazo de gol y bendiciones para todo.